El tercer grupo de candidatos al reinado nacional de belleza ya pasó por la ciudad de Cartagena para realizar la última sesión fotográfica del minicron. La primera cita del último grupo de candidatos a señorita Colombia en Cartagena fue con las vacunas. Las reinas recibieron su pinchazo para evitar que la influencia las ataque durante el concurso. Ha sido un poco duro porque les tengo favor a las agujas, pero bueno, ahí lo pude soportar un poquito. La señorita Guajira se declaró más fuerte con las vacunas y por una razón de peso profesional. No, para nada, ya estoy inmunizada contra los puyazos. Creo que soy, que mi carrera me han dado muchos puyazos porque soy médica, entonces ya estoy inmunizada. Las candidatas andan de gira por las ciudades del país en las sesiones fotográficas del minicromos. El primer encuentro previo al concurso nacional de la belleza donde se nombrará la sucesora de Michelle Rullado.